¡Cuidado! Creo que a Motomoto le gusta a Azul. Y aquí viene. Me gustan grandes, me gustan gordas. Me gustan grandes, me gustan gruesas. Llenitas y con ese algo sereno soy. Y les encantó. Hola, preciosa. Estás grandota. ¿Quién es tu amigo o son tus pompis? Se nota que no eres nada cohibida, ¿eh? ¿Con qué tú eres Motomoto? Un nombre tan noble que se dice doble. No se oye mal, gordote. En un ratote feo, no será difícil porque estás muy robustita.